Sí, Rodrigo, buenas tardes. Y estoy frente, además, al partido de Marie Le Pen, donde se encuentra ella al interior junto a Jordan Bardella y los líderes de esta casa política. ¿Qué tan cerca? Bueno, muy cerca, como tú lo decías, más de un 30% de los votos. Es realmente una ola de la extrema derecha, la que ha arrasado en Francia. Recordemos, en el año 2022 fue apenas la mitad. Lo que pasa es que la pregunta ahora es de dónde van a sacar esos votos para obtener mayoría absoluta. Con este resultado obtienen entre 240 y 270 escaños. Y Jordan Bardella, ya lo ha dicho, él no va a gobernar sin mayoría absoluta. ¿Dónde está esa reserva de votos de la extrema derecha? Sobre todo después de la alta participación, 66,7% que hubo ayer. Pues pensamos que puede venir de la derecha justamente este partido. Los republicanos no han entregado consigna de voto. Y recordemos que una parte del partido ya votó con Jordan Bardella y con Marie Le Pen, Erick Ciotti y quienes lo siguieron. Por ahí podría venir. Ellos están obteniendo, los republicanos, entre 30 y 50 escaños, según estos cálculos, de acuerdo a los resultados de ayer. Y si no, quizás también de aquellos miembros de la mayoría o minoría, como dicen algunos, presidencial, que no sigan la consigna de voto que ha entregado Gabriel Atal y que finalmente en un triangular se decidan por el candidato de la extrema derecha y no por aquel de los partidos llamados republicanos por el Frente Nacional, este nuevo Frente Popular. Podría por allí venir, por eso la victoria podría estar cerca en ese sentido. En todo caso, esta mañana, Jordan Bardella ha utilizado sus redes sociales para justamente mostrar cómo al enemigo, a Jean-Luc Mélenchon, dar miedo quizás justamente para traer esos votos de la derecha. Lo invito incluso a hacer un debate con él, lo que no ha caído muy bien en el nuevo Frente Popular. Bueno, Erick, hablamos de este Frente Republicano que en elecciones presidenciales de 2017 y 2022 impidió la victoria de Marine Le Pen por la movilización de la izquierda en favor de Emmanuel Macron, pero podría funcionar otra vez para impedir que el primer ministro sea Jordan Bardella. Ahí está la gran duda. Los electores franceses, algunos parecen ya cansados de estos llamados de último momento, sobre todo que el presidente Emmanuel Macron durante esta campaña también puso como blanco a Jean-Luc Mélenchon. A muchas personas le parece contradictorio que ahora el mismo presidente esté llamando a votar por ese nuevo Frente Popular tan identificado con el líder de la Francia insumisa. Y sobre todo que dentro de la mayoría, pese a la consigna que ha dado el primer ministro Gabriel Atal de votar por el candidato de ese Frente Republicano, hay líderes como el ministro de Economía, Bruno Le Maire, o incluso otra de las ministras, Aurore Berger, que están diciendo que ellos no van a votar por el candidato de ese nuevo Frente Popular cuando sea la Francia insumisa. Lo mismo ha dicho el ex primer ministro Eduard Philippe. Entonces, parece complicado, pero vamos a ver si resulta o no si las llamadas de otros partidos que ya no sea la Francia insumisa, pero de los ecologistas, de los socialistas, hacen que el electorado finalmente termine decidiendo su voto por ese nuevo Frente Popular.